¡Qué fastidio este Facebook! ¡Solo publicidad política! ¡Major! Querido amigo, quiero hacerle la invitación al lanzamiento de mi candidatura al Consejo esta noche a las 7 de la noche en mi casa. ¿Cuento con usted? Ok, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, claro, cuénteme. De casualidad, ¿usted sabe qué es un presupuesto municipal, cómo se hace y cómo se distribuye? ¿Sabe qué es una política pública? ¿Sabe qué son facultades y por qué se deben dar o para qué? ¿Sabe qué es un funcionario público? ¿Sabe cuánto va a ganar y por qué? ¿Sabe exactamente cuáles son sus funciones? ¿Sabe qué es un concejal y para qué sirve? Pues la verdad no, pero querido amigo, esta noche vamos a dar anchetas, lechona y la polita. ¿Cómo puede faltar? ¿Anchetas, lechona y pola? Hágale, a las 7, allá nos vemos. ¿Pero qué puedo hacer? Entonces ya sabe, en el tarjetón, el 12 más 1. ¿A 13? Aquí se las tengo para que progresen.